Entre el invierno ya pegó el olor a cedro Ya la sabana tiene florecitas blancas El padrote de noche dice apitar Recogiendo las novillas y las vacas Y el que anergue ya sus cuentos Me siento según amada Y es que la lluvia se presta Pa' enamorarlas Ni aguas, no pierdes